Bueno, ya se lo habíamos contado durante esta mañana, choferes de la empresa Express Santiago 1 del Transantiago realizan una paralización durante este viernes afectando a los servicios de la Troncal 4, los servicios 400 del transporte público. Y para conversar precisamente sobre este tema vamos a establecer un contacto telefónico con el coordinador del Transantiago, Patricio Pérez. Buen día, Patricio. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, pues queremos saber, Patricio, antes que nada, ¿cómo se encuentra funcionando ese Troncal y los recorridos afectados a esta hora, cuando son pasadistas a las 9 de la mañana? Sí, en este momento ya los servicios se encuentran normalizados. Efectivamente tuvimos esta manifestación, bloqueo de un grupo de dirigentes que, aduciendo fiscalización, interrumpieron la salida de buses de dos terminales, de un terminal en Pudahuel y otro que se denomina María Angélica, de la empresa Express. Y que al final, en términos de lo que debió ser el volumen de despachos de determinados servicios en estos dos terminales, impidió que 140 buses operaran en un total de 11 servicios y, por lo tanto, tuvimos incidencia que fue gestionada desde las 5 de la mañana en coordinación con nosotros y con la empresa, de manera que los usuarios de esos servicios puntuales tuvieran la menor incidencia posible. Patricio, usted en su calidad o en su rol de coordinador del sistema de transporte público, ¿cuándo supo de esta ocurrencia, de este paro parcial, digamos, que se iba a producir a partir de hoy? ¿Tuvimos una alerta esta medianoche? O sea, hoy en la madrugada, a las 4.30, efectivamente se visualizaron las primeras manifestaciones y tomamos, por lo tanto, esta noche las coordinaciones con carabineros de Chile, previendo la situación de bloqueo de algunos de estos terminales y efectivamente se dispuso del apoyo de carabineros para ir y estar presente ahí. De hecho, en algunos de estos terminales tuvimos algunas incidencias posteriores asociadas a niños, apedreando buses con temas de vandalismo, así que fue una cuestión más bien estructurada que supimos esta noche, esta madrugada, y por la cual estuvimos actuando desde muy temprano, desde las 5 de la mañana. Señor Pérez, ¿ustedes podrían interceder eventualmente para terminar con este conflicto, o que esto vaya escalando a futuro, intermediar en vivo entre los trabajadores y la empresa? No, la verdad es que nosotros desde el Ministerio de Transporte, y en particular desde la Dirección de Transporte Público y Metropolitano, que somos nosotros, ejercemos un rol regulador, fiscalizador, supervigilante de la empresa en la prestación de servicio que debe entregar a los usuarios, y esto es un ámbito de competencia directamente de la empresa en resolución con sus trabajadores. Sin perjuicio de lo cual, lo que entendemos hoy día, que está acá puesto sobre la mesa, es una situación muy puntual de algunos dirigentes inter-empresa, que efectivamente, por una situación muy puntual, interfirieron en la operación. Así que, evidentemente, nosotros en el diálogo con la empresa, son ellos los responsables que deben mantener la continuidad de un servicio público de estas características, y por lo tanto, resolver de la forma formal, legal, correspondiente, cualquier aspecto que deban abordar con estos trabajadores. Perfecto, señor Pérez, gracias por este contacto. Está ahora con CNN Chile para analizar este tema que preocupaba sobre todo a los usuarios de este troncal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo importante es señalar esto de que de verdad ha tenido finalmente una incidencia mínima, no tenemos previsión de ninguna interferencia mayor durante el día. Perfecto, eso es lo importante. Gracias por el contacto. Muchas gracias. Hasta luego.